Mientras tanto, Estados Unidos reanudó el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria sobre el norte de la franja de Gaza, que es lo primero que fue invadido por Israel. El nuevo envío fue de más o menos 10 toneladas de medicamentos, comida y otras urgencias. Hay que recordar que este tipo de acciones estaban suspendidas desde finales del mes pasado, finales de mayo, por condiciones del clima, ¿no? Para parecer andaba la cosa ya muy canija en Gaza y pues ya van a empezar otra vez. Ahora, y aquí hay otro tema. Jamás ha sido notorio en el asunto de acaparar toda la ayuda humanitaria, tanto que viene de la ONU como de algunos países aliados. Y pues uno nada más esperaría que ya jamás no se pase de lanza, incluso en este tipo de situaciones. Hablando de Estados Unidos, el jovenazo que la preside Joe Biden está advirtiendo que Rusia está en peligro y es amenazada por el presidente ruso Vladimir Putin. No shit, Sherlock. Desde París, dice, dijo que el mandatario, o sea, Putin, no se va a detener en Ucrania y que va a intentar invadir otros países. No shit, Sherlock. Biden, él sigue diciendo que tienen todo su apoyo para Kiev, ¿no? Y que van a seguir luchando contra la invasión rusa. Pero pues aquí entonces entramos en una bronca. Si Rusia no va a parar y pues Estados Unidos va atrás de Kiev, estamos ante una situación de impas, ¿no? El término técnico correcto del impas que nadie se mueve, no pasa nada y todo el mundo sigue en un asunto de aquí de, puta, ¿y ahora qué vamos a hacer para resolver este problema?